Este sábado en Mundo Bebé hablamos acerca de la lipoaspiración, la abdominoplastía y la dermolipectomía. Además, conocemos todo acerca del asma, la prevención y los tratamientos. Y también hablamos acerca de las anestesias en los niños y en los adultos. Imperdible este sábado a las 13.30. Mundo Bebé en Canal 7.